el nombre de todos y dice, acá dice ¿viste? esta no es esta es pero querido, tenemos este tema maravilloso en mi mayor por favor, por acá, esperá, esperá uuuh, ahora va a ser claro, loco estamos probando acá, sonido entonces puse la carpeta esta ahí digamos, apoyada en el monitor entonces el iluminador es un hombre muy joven muy joven dice desde atrás ¿querés que te ponga una lucecita para la carpeta? y yo le dije entonces yo le dije sí, loco por supuesto sería maravilloso y te agradezco infinitamente entonces qué bien cuando la tienes así una lucecita ahora necesito los lentes por más luz que haya hay otra cosa que el nombre que no hay nadie más que tú que cuando estás conmigo que cuando estás conmigo se alejan mis tristezas y que alegras con todo el sol como el sol como el sol que no te vean su mañana como un duelo una ilusión tú enciendes mis señores provocas mis sonrisas y me emocionas con tu amor y nuestro amado amor estoy yo y mío como el sol cuando un día se va te doy gracias por el amor que me da que tú me da déjame decirte que te amo que no hay nadie nadie más cuando estás conmigo se alejan mis tristezas y que alegras con todo el sol y que te doy gracias Y nuestro amado amor, es tuyo y mío, como el sol Y cuando un día se va, te doy gracias por el amor que me das, que tú me das Y cuando un día se va, te doy gracias por el amor Y cuando un día se va, te doy gracias por el amor Y que alegras mi corazón Y cuando estás conmigo, se alegran mis distancias Y que alegras mi corazón